Pues justo coincidiendo con la visita del presidente López Obrador, Estados Unidos detuvo a uno de los prófugos más buscados de México, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Duarte fue arrestado hoy en Miami, había huido hace tres años de México, donde tiene pendientes decenas de casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y desvíos de recursos públicos. Contra Duarte se han liberado por lo menos 21 órdenes de aprehensión desde que en octubre del 2016 concluyó su mandato. Ahora Estados Unidos deberá poner en marcha su proceso de extradición.